Hoy a las siete y media, se le viene la noche, presentan moción de interpelación contra Gina Boloarte que podría terminar en censura, igual medida listan contra Aníbal Torres. Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Además, no hay descanso para los muertos, empresa minera arrasa contra cementerio y destruye nichos ante la protesta de los deudos. Y también, en vivo, el ex ministro de transportes, Juan Silva. Hoy a las siete y media en ATV Noticias al estilo Juliana.